Habrá que saber si el alcalde queda o no en entredicho, porque lo que hace es negarlo todo. Y yo tengo que esperar a que el alcalde dé su rueda de prensa y a ver si puede responder a todas las preguntas que los compañeros de ustedes le hagan. En primer lugar, a las que a mí me ha respondido, a todas ellas negándolo. Por lo tanto, vamos a ver. No se puede condenar a nadie porque un periódico publique una grabación incompleta. Vamos a ver la grabación completa, vamos a ver qué es lo que hay. Por otra parte, también es un poquito raro que haya pasado año y ocho meses antes de que esto se haga público. Vamos a aclarar todo. Ya saben ustedes que a mí no me tiembla el pulso. Ni con este alcalde ni con ningún otro. Si no pudiera responder alguna pregunta o el alcalde quedara en entredicho, yo misma se lo he dicho. Ya sabe el camino que le queda.